Bueno, voy a hacer una prueba a ver si ya he conseguido arreglar la cámara porque es que unas veces sale y otras no me deja colgarlo en el YouTube entonces me interesaba hablar del arte veloz, del fast art que es una cosa reciente y que en cuanto hay una noticia pues a los pocos días sale enseguida un libro que trata de ese tema o se hacen películas en 24 horas o todo es posible a velocidades supersónicas ahora pero también los resultados pues no son los mismos que haciéndolo todo de la manera tradicional entonces resulta que por ejemplo yo tengo un amigo que a los 15 días de pasar cualquier cosa pues publica un libro y luego me dice bueno cuando lo leas verás que está lleno de ratas porque no hubo tiempo ni hacer las correcciones de las galeradas y pasa lo mismo con otro amigo que hace muchas películas al año y que estaba muy orgulloso de que hubo un año que hizo 12 películas largas pero claro luego cuando se ven pues resulta que tampoco son tantas podría haber muchas más porque ahora mismo si dejas hora y media un plano de estos hablando a cámara pues resulta que si cuentas una historia preciosa a lo mejor es una película hermosa y entonces a lo largo del día que tiene 24 horas se podrían hacer 16 planos de hora y media y entonces enfrentadas 16 películas al día contra 8 al año pues tampoco son tantas entonces todo esto lo que pasa es que habría que ver si este tipo de cine es cine y ese tipo de libro es libro y este tipo de arte pues es arte o son productos surgidos de la urgencia de darle noticias y complementos de lo que se produce cada día entonces las noticias importantes que de repente surgen pues generan todo tipo de libros y dependerá mucho de la información que se tenga y del conocimiento del tema para que eso luego por dentro pues tenga un rigor y una intensidad y un interés y bueno pues lo mismo que hasta ahora se escribían las novelas buenas en 3 años pues a lo mejor en 15 días también se puede escribir una buena novela facilitado por las tecnologías actuales pero a lo mejor sale un petardo de cosa que es ilegible entonces dentro de todas estas moderneces pues hombre las posibilidades son mayores pero esto de escribirse una novela al día o por lo menos leerla o hablarla para que luego alguien la pase al papel pues no cabe duda de que es una cosa nueva entonces dentro de esta cosa de la velocidad de la aceleración de los tiempos y de la acumulación de información por todas partes y de los blogs donde la gente se pone en contacto con la gente y las ideas circulan a velocidades increíbles pues todo está cambiando aunque también hay gente que le da todo igual porque ellos son muy fieles a sus ideas y nada les afecta y ni siquiera ven todas estas cosas actuales pero en fin yo quería hacer un recuerdo del arte rápido del arte veloz, del fast art que está produciendo cantidades inmensas del arte presente y ese porcentaje de cosa extraña y nueva todavía no sabemos si es arte o no pero bueno, algunos ejemplos valiosos ya existen